Karina, 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 ¿sí? Vale, ¿cuál es la profesión de este profesor? Pues, ¿dónde...? Yo te presento a tu profesión. Hola, mi nombre es Karina, tengo tres años, son brazos, lana, paraquea, de profesión enfermera, de estudio alemán, y de hacerle máster aquí de quirúrgica. Y, ¿qué es el profesor? Sí, 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 y, un poco de boleta, y para que, como extra, bien, con el corredor, y que, como extra, un papel de espérense, y, Andalucía, Karina, ¿puedes mirar tu camara? Mirar tu camara, y, Y, Darte, en tu lado. Si tienes, lo hago el pelo, así lo hago el otro lado. Gracias. Gracias.